Nos está esperando nuestra colega Nathalie Villalobos con información. Nathalie, cuéntanos, ¿de qué nos quieres hablar? Sí, Hugo, fíjate que el día, o en la semana en realidad, hablábamos de que, claro, llega super marzo, ¿no? Eso significa la entrada a clases de muchos estudiantes, pero fíjate que para aquellos que tienen vehículos, también un trámite del que evidentemente no se puede escapar. Y muchos ya sabrán de lo que hablo y que tiene que ver con el permiso de circulación, porque, claro, si no lo pagamos, se generan multas y que es una documentación importante para poder transitar, no solamente por las calles del Gran Concepción, sino que también a nivel nacional. Lo cierto es que, claro, estamos en un año bastante complejo, en medio de una pandemia que sigue causando estragos, seguimos liderando también los casos, hemos tenido bastantes casos de COVID-19 durante las últimas horas, y además de esto, se generan evidentemente consecuencias que han impactado netamente, ¿no?, en la calidad del trabajo, por ejemplo, en el desempleo. Y es por eso que ya hay algunas solicitudes enfocadas en justamente aplazar el pago del permiso de circulación. Se trata de una iniciativa que está siendo liderada por algunos diputados pertenecientes a la UDI. Ellos ya entregaron esta solicitud precisamente al gobierno y se está a la espera de que se entregue una pronta respuesta para ver si es que se puede aplazar precisamente el pago del permiso de circulación, que recordemos, si sigue todo normal, debieran tenerlo cancelado hasta el 31 de marzo, que es la fecha tope, como sabemos y como se ha desarrollado por todos estos años. El año pasado hubo justamente una ampliación en este plazo, se espera que durante este año, entonces, también se vuelva a repetir esta instancia. ¿Quién evidentemente se refiere a esto y quién es uno de los impulsores de esta iniciativa? Fue el diputado Sergio Bobadillo, y los invito a que escuchemos parte, entonces, de su explicación. Hemos hecho esta solicitud junto a un grupo de diputados de la UDI porque estamos conscientes de los graves efectos económicos que está significando para miles de familias esta pandemia. Creemos que el postergar los permisos de circulación particularmente va a ir en directo beneficio de la clase media, quienes con mucho, mucho esfuerzo han logrado comprar un vehículo que, en muchos casos, es utilizado como una herramienta de trabajo. Por eso, hemos hecho esta petición al gobierno y esperamos que sea acogida y que efectivamente posterguemos el pago de los permisos de circulación. Solo falta, entonces, el pronunciamiento del gobierno. Esta solicitud ya se ha elevado. Y fíjate que el diputado hablaba de un punto no menor. Y es que muchas personas han quedado sin empleo y, evidentemente, han tenido que reinventarse utilizando, justamente, no sus vehículos para desarrollar nuevos emprendimientos. Y es por eso que también he pensado en estas personas, en el agente de la clase media, y, bueno, en todas las personas que tienen, evidentemente, vehículos. Vendría, quizás, a relajar un poco la llegada de marzo, que, sin duda, sigue siendo bastante complejo, bastante diferente a lo que ya acostumbrábamos, Hugo. Sí, yo creo que es una medida, claro, de mucho sentido común, por los problemas que tienen muchas familias en nuestro país a propósito de la pandemia, la cesantía y lo que tú dices, digamos. Pero, ojo, hay que tener cuidado también con lo que pasa con los municipios, que ya vienen muy golpeados tras el estallido social, tras la pandemia. Vienen muy golpeados porque el tema de los permisos de circulación es una gran fuente de financiamiento anual para los municipios. Entonces, claro, se puede decretar que se posterga el financiamiento, pero hay que ver cómo ayudar también a los municipios. Yo no sé si el proyecto de ley presentado o la petición que se ha presentado hará referencia a ese tema también, porque la decisión de postergarlo, insisto, tiene consecuencias en los municipios. Claro, sería bajo la misma modalidad del año anterior. Incluso, además, se habla de que el pago sea a través de las páginas, que las mismas municipalidades van a disponer. Esto con el fin de evitar también la aglomeración, que sabemos se registra justamente en esta fecha en años anteriores. Hemos presenciado también largas filas en estos puntos que destinaban los municipios para poder hacer el pago del permiso de circulación. Por eso que el llamado también es a informarse a través de las mismas páginas de los municipios que ya han desplegado toda la información al respecto y referente a esta solicitud, queda solamente esperar. No es un hecho, recordemos que es solo una iniciativa y hay que, obviamente, quedar pendientes a la respuesta. En este caso, ¿qué va a dar el gobierno? Sí, seguramente se va a informar latamente, porque es una noticia que al gobierno le gusta dar, evidentemente. Porque, en fin, pero sí, es un tema, es un tema, estamos en marzo y es un tema, así que vamos a seguir con esta solicitud presentada por estos parlamentarios. Entiendo que está Enrique Barris Herbergue también solicitando lo mismo y apenas tengamos noticias la vamos a dar a conocer por esta misma vía. Muchas gracias, Natali. Bueno, Hugo, que estés muy bien, nos vemos. Adiós.